Un grifo tarda X minuto en llenar un depósito, otro grifo tarda 3 minutos menos. Si abrimos los dos a la vez, en un minuto se llena la mitad del depósito. ¿Cuántos minutos tarda en llenar el depósito un solo grifo? A ver, si tarda en llenar un depósito X minuto, va a esta velocidad. Y otro grifo tarda 3 minutos menos. Bueno, si pongo los dos juntos, si abrimos los dos a la vez, en un minuto se llena la mitad del depósito. Dice la mitad del depósito, ¿cuánto es? Un medio, claro. ¿Pero por qué? Porque se llena la mitad en un minuto. Esto es lo que se llena del depósito, esto es el tiempo. Esto es como el espacio, la velocidad, espacio partido tiempo. Depósito, un depósito en X minuto, un depósito en X minuto menos 3. Medio depósito en un minuto, ya está. Y ahora lo resuelvo, sería. Esto es que, yo lo veo como la velocidad, la velocidad, la velocidad de otro tiene que ser la total y ya está. ¿Dónde? No, el mínimo como un múltiplo de X por X menos 3. Al final, Alejandro, te ponen modelos de problemas. Y si te das cuenta, de aquí hasta que tú termines la carrera, son modelos de problemas. No se van a salir de ahí. ¿Dónde tú te aprendes? Yo no voy a obligar, pero...